¡Studio Robota presenta! ¡Perdidos en el Éter! Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un arma inmigual. El bien. Listo, Andrago. Los prisioneros están asegurados. ¡Uh, macho! Estas son las fantasmas ideas para condenar a los fatales, montarrojos y otros delincuentes son unos para siempre. Y la verdad. ¡Sí! ¡Era cierto! ¡Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban! ¡Sor Lucas creó los Milichlorians porque perdieron apuesta con el Spielberg! Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. ¡Eh! En este Kiojo de Tierra 245 tienen ejemplares del número uno de Ocean Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor Kiosquero? ¿Cómo que por qué nuestro billete tiene a Washington y no a ser Brahma? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de horror y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque ser extraño tiene su ciencia. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos al programa número 180 y 8. Y 8. Wow, le perdimos el éter de este mes de marzo de 2016. Felices Pascuas. Bueno, felices Pascuas para todos. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien, muy bien, contento de estar nuevamente acá con todos nuestros oyentes. Me alegro. ¿Profesor Innosorio, cómo le va? Bien. Ahí está el profesor Innosorio. Muy bien, nuestro Innosorio. Este, bueno, el programa de marzo este, tenemos varias cositas para charlar y después algunas, este, novedades y cosas para comentar. Este, bueno, la vía de comunicación, les recuerdo que estamos en perdidos en el éter estudiorebota.blogs.com o radioéter.tk, que es el blog. De ahí encuentran todo lo demás. En Facebook, nos buscan por facebook.com barra radioéter o buscan perdidos en el éter. Perdidos en el éter.blogs.com y hemos agregado algunas plataformas nuevas. ¿Ah, sí? ¿Con qué estás experimentando? Estamos en TuneIn Radio, que es una aplicación para radios online y para podcast. Ah, sí. Se pueden notar allí desde sus smartphones. Y estamos en Stitcher. Ah, ese no lo creo. Stitcher es como un iTunes, pero para Android. Ah, para Android. Exclusivo de Android. O sea, no, probablemente lo pueden estar en otros, pero como iTunes existe ahí, y ahí nos pueden encontrar en esas dos plataformas y pronto en el Google más, como para ir expandiendo. Ah, sí que en el OVNI o por la calle ya nos van escuchando. Sí, sí, ya con iVox se podía. Pero esta plataforma es como un poquito más pensada para eso. Bueno, mensajes. Diego Soler, del amigo Diego del podcast La Tortulia, un podcast muy interesante, dice muy buena la nota con Banchero, tocaron puntos muy interesantes y lo envenenamos con el Ministerio del Tiempo entre nosotros y un podcast que se llama La Manija, no voy a hacer rimas, ahí va a verla, espero que le guste, espero que le guste. ¿Tú pudiste verla, rapita, todavía? ¿Lo qué? El Ministerio del Tiempo. ¿Pudiste ver un capítulo? Claro, tenés que tener que hacerlo, tenés que hacerlo, y Fernando, que es uno de nuestros grandes escuchas, nos dice que le salvamos la tarde, era un domingo, pues nos llamamos un domingo, que esta tarde trabajaba de 14 a 22, perfecto. Con el programa largo que fue, lo otro le dio para cubrir todo el domingo. Y lo estaba esperando porque le gusta mucho volver al futuro como los viajes en el tiempo en general. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos una largamente pospuesta reseña de Wayward Pines, esa serie de suspensos, alguna cosa sobrenatural, ¿no? Sí, tiene algo sobrenatural, viajes en el tiempo también. Ah, mirá, qué bien, podría haber ido bien la charlasada. Hace rato que la venimos posponiendo. Claro, pero ahora en mayo comienza, el 25 de mayo comienza la segunda temporada, así que viene redondita. Tenemos una reseña de Batman v Superman, Dawn of Justice, yo la voy a ver durante un rato. ¿A vos no te gustó? Yo la vi, no me gustó, no vas a comentar nada porque Magnus y otros integrantes del programa no la han visto, no la han visto. Profesor Dinosaurio y yo vamos hablando un rato y Bruno y él en algún momento se dice mal. Así que se van a quedar con la duda de qué es lo que no me gustó de esta película, igual le doy 5. ¿Sabes lo que podés hacer, Peter? 5 en 10 o lapidario. ¿Sabes lo que podés hacer? Sí. Yo después de que la veas te pido que me mandes un WhatsApp. Ah, bueno. Y lo incluimos por WhatsApp. Perfecto. Porque Peter se está yendo a Buenos Aires ahora. Exacto, sí, sí. Hacer un curso también, entre otras cosas y Obama. Yo tuve recién, vi a Michelle, porque estábamos en San Telmo y Michelle, Michelle, como dijo un porteño, no, no está Obama, está la Germu, la suegra y las pibas. Ese fue en Oriloche. Los 4x4 blindados con chapa de Maryland, los muñecos de Secret Service, de hecho, íbamos por corrientes, lejos de Obama y de cualquier cosa, y había unos gringos de short y camiseta, pero que iban hablando del inglés del Pentágono. Qué alevoso, que era milico el tipo, o sea, mal. Mal, te vas a hacer un cursito entonces. Sí, de periodistas en zonas hostiles. Interesante. Sí, tuvo una semana intensiva. Vas a una experiencia práctica vos ya. Sí, ya llevo la del Congo y Haití, y bueno, ahora este... Y Montevideo. En lo que vendría a ser, se llama acá de Copaz, que vendría a ser la Escuela de Operaciones de Paz de Argentina y bueno. La Escuela de las Américas, ah no, esa es otra. No, esa es otra, pero esa es en Campo de Mayo que tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo, aparte era una fecha muy particular. Muy particular, 40 años. Muy particular, como fue los 40 años del golpe de Estado. Vimos algunas marchas y eso, pero en marchas nos vimos gente que venía de las marchas. Pero bueno, vamos a tener también una entrevista con los Silva Brothers, con los Silva Brothers, de Prozer Zombie y otras cosas, historiologistas uruguayos. Y Lau, que va a venir en esa grabación que vamos a hacer luego, nos trae Kiseiju, Sei no Karukitsu. Ah, bueno. Parasite, se llama en inglés. Parasite, el parásito. Es de un tipo que tiene un parásito en una mano. No la conozco. Es de una mano cambiada. Sí, claro, la conozco. Cosas para comentar. Peter acá me acaba de traer un ejemplar del catálogo de Ouch. 2016. De 2016. Exacto. Que trae todas las cosas que se ven durante 2015 y 2016. Este, de dónde se pueden conseguir el texto en inglés, el texto en inglés es de servidor. Moa. Este, tuve el placer de hacerlo. Este, entre otras cosas, traducir, se va en un mito y entre las empanadas. Este, de Dragon Comics. Este, que tienen nombres muy idiosincráticos, pero por suerte en mis traducciones tuvieron el buen visto de Roy, así que le gustaron. Cronautas, que fue muy fácil porque le puse Cronautas. Bueno, acá yo no sé si me taré yo o se taró alguien porque faltó la CH, pero bien pudo haber sido yo. Bien pudo haber sido. Está muy buena la revista. Linda edición. Les digo, cada vez va mejorando la edición, pero sirve para justamente tener así como un pantallazo. Un pantallazo. Como muchas cosas conocemos, hay otras que no, yo, algunas se me habían escapado del radar, por así decirlo. Este, y ahí tienen completo todo, todo un año de trabajo, de mucho trabajo. De los compañeros de AUSA, exacto. Peter, ¿qué nos podés adelantar de este Montevideo Comics 2016 que ya está faltando poco más o más? 28 y 29 de mayo. En los sodres. En los sodres, sí, porque van a tener que ir y venir. Lo que pasa es que la otra sala tiene capacidad para 500 personas. La sala grande del Sodre 18. Exactamente. Ahí van a hacer concurso de cosplay, procepciones. Sí, sí, sí. Pero también va a ser. Sí, porque siempre la gente decía, ah, que quedaba muy filtrado. Para el que no lo sabe, además del auditorio, Adela Reta, grande y moderno, que ha tenido. Ahí está, va a ser la cuarta edición. Todos estos años, en la cuarta edición, se incorpora en el Boitiño, que es el que está sobre 18 y convención. ¿No? Así que a tres cuadritas. A tres cuadras. Y como tres pulseritas, el que vaya a estar. Claro, uno va y entra, no. Y va a haber stands también ahí. No, no, no. Eso es solamente parte del auditorio, donde van a ver otro tipo de presentaciones ahí. Voy a tener yo las de siempre ahí en ese octobre. Las charlas van a ser abajo en el normal. Sí, pero van a haber unas charlas especiales que van a estar ahí en la otra sala. De lo que puedo adelantar, no van a ser el tema de los invitados. Posiblemente hayan sido de Estados Unidos, van a haber de España, van a haber de Francia. Ya se nos acabaron las Manufacturing. Sí, de esos se nos acabaron, pero van a venir. Pero no se sabe todavía quién viene de Estados Unidos. O no lo puedo decir. No lo puedo decir, pero sí. Cortamos el micrófono y me contás a ver. Ah, bueno. Y tenemos dos presentaciones muy especiales. Una son los 20 años de Marvel Films. Bien. La productora local. La productora local. Que es muy interesante la interacción que siempre ha tenido con Montevideo Comics. Sí, haciéndonos cortos. Claro. Con toda la parte de los cortos, pero también Montevideo Comics fue, normalmente sin proponérselo, una vidriera para ellos, para llegar a otro público. Porque ahí empezaron a mostrar todo lo que tenían, lo que iban haciendo como hobby. Y que después se fueron profesionalizando. Hablando de presentaciones y cine en Montevideo Comics 2016, va a haber un adelanto de Neptunia. Sí. Le voy a preguntar algo más a Bruno. De Finoli que ya está arreglado eso. Muy bien, muy bien. Y también se van a estar celebrando los 10 años de Voces Anónimas. Excelente. Vi que estaban filmando la presentación nueva hace poco. Una amiga mía que estuvo de fotógrafa en el backstage. Sí. Muy interesante como siempre. Entonces, va a venir obviamente Guillermo, va a estar parte de la producción de Voces Anónimas. Van a hacer un adelanto exclusivo de lo que va a ser la nueva temporada. Bien. Y de nuevo material editorial. Nuevo libro, sí, sí. Se llama como 48 libros. Sí. Pero... Esto es algo especial. Comics. Un cómic de Voces Anónimas. De Voces Anónimas. Muy bien. Qué bueno de eso. Se va a estar presentando ahí. Está muy bueno de eso porque a Voces Anónimas le llega mucha gente que no consuma otra cosa del reino fantástico, de friki. Y un cómic de Voces Anónimas puede ser un lindo mostrario para que la gente después se anime. ¿Hay algún autor conocido? ¿Hay alguien que conozcamos ahí? Sí. Ahora no me sale nada, pero es este... El mismo artista que viene haciendo todos los libros de Voces Anónimas. No sé quién está en la parte de... Pero si él tiene otros cómics puede hacer un... La gente puede decir, ah, vamos a buscar lo que hizo este hombre que... No sé, yo qué sé. Madhouse. 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 Sí, sí, lo conozco. El tema es que... A ver, capaz que soy un poco optimista porque... ¿Cuánta gente va a ver las películas de Marvel o DC y después lo compra un solo cómic? Sí, claro, como que les gusta... O la película, otra película animada o la serie y no... Así que no sé. Pero bueno, es una linda noticia, más cómic uruguayo y uno que va a llegar a mucha gente a través de los hábitats, calculo cómo están llegando a todos los libros. Bueno, vamos a ir programa adelante. Vamos a arrancar con esa reseña de Wild Wild Pines. Por fin. Pua, llegó. El señor Charlie Clauser, gran compositor de temas para televisión, nos trae el opening de Wild Wild Pines y luego hablamos de esa serie. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy buscando acá, en el programa 184 ya lo tengo pasado para atrás, ya lo tengo... Si no, debe ser anterior al el 84, bueno. Que tengo un Backborn, tengo un Titanes de Wes Craven, tengo una nota sobre Interstellar ahí, debe ser por lo menos del anterior que se viene bajando esto... Este maje es del 180, ahora... después de mayo del año pasado tuvo que haber sido porque se estrenó el 14 de mayo del 2015 y no estaba terminada la primera temporada, no, no la venía siguiendo, creo que había visto los 4 primeros ahora podes hablar con propiedad de la primera temporada, si que son 10 capítulos, los creadores son Chad Hodge y Night Shyamalan a mí lo que me enganchó por un lado fue, si lo anunciamos para el 184 después quedó otra vez fue el tema de Night Shyamalan, que estaba en Night Shyamalan este famoso director indio de, exacto y, ¿cómo no me sale? Icy Dead People, no me sale el nombre de la película, Sexo Sentido, La Aldea, La Aldea, la de la sirena, la mujer de la piscina y el irrompible, el irrompible también, varias de esas, señales de Mel Gibson, y después también me enganchó el tema de los actores que participan de ella digamos que está basada en una serie de novelas preexistentes, si de Blay Crouch, que se llama Crouch, que se llama Pines mucho gusto que es muy similar a Twin Pikes, no sé si alguno de nuestros oyentes la vieron a Twin Peaks, pero hemos hablado de Twin Peaks alguna vez claro, pero no sé de los... ¿quién la habrá visto? claro, quién la habrá visto o no, pero también tiene mucho de la aldea, para los que han seguido la carrera de Night Shyamalan, tiene mucho de la aldea porque la cosa viene por acá, es un pueblo perdido, así en los bosques, entre los bosques y las montañas de Idaho tenemos a la gente especial del servicio secreto norteamericano, me crucé con sus colegas sí, Ethan Bork protagonizado por Matt Dillon que tiene que... y su mandíbula y su mandíbula tiene que ser petallín no, parece que no pasan los años, se mantiene bastante... se mantiene bastante joven bastante joven bueno, este agente es enviado por la agencia de Seattle, que es a la cual pertenece a averiguar qué pasó con dos agentes especiales que habían ido a este pueblo pero nosotros vemos que el auto se le dio vuelta, sale ahí del auto, medio de chopaté, comienza a caminar y llega al pueblo ahí en el pueblo comienzan a surgir extraños personajes, que le empiezan a ayudar aparece una camarera, aparece un psicólogo, este... el psicólogo está protagonizado por Toby Jones no lo tengo de... el Capitán América, es este... el científico loco de Hydra ah, es el que hace de... el pelicito, de lente es el que hace del... sí, del que después tiene la cabeza del monitor exacto, si, en la segunda Arnim Sola exactamente otro de los protagonistas principales de esta serie pero hay todo un misterio hablando de Marvel está también Terence Howard que fue War Machine Terence Howard en la primera War Machine, que es el Sheriff medio raro el Sheriff, ¿no? ¿eh? medio raro el Sheriff, medio... sí porque queda medio... en realidad todos los personajes son ambiguos, ¿no? como que por un lado presentan una... una faceta y después ves que... este... cuando se aleja... este... el personaje de Matt Dillon ya muestran otra cara ¿viste? algo... algo extraño está pasando ahí y dice, bueno, yo me voy de acá del pueblo toma... una... una camioneta se... se va del pueblo y dice, bueno, chau, te fuiste, por una hora circula, 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 ahí por la carretera, cuando te quede acordar llega de vuelta al pueblo y dije, bueno, esto... además de pensar un poquito en El Prisionero la serie británica de los 70 este... aunque ahí el loco sabía por qué estaba ahí que eran gente secretos que retiran y no los dejan volver claro pero que trata de escapar acá no, acá es todo misterioso entonces bueno, nuevamente vuelvo y tiene algo de Lost tiene algo de Lost porque dicen no se vayan para las montañas que habrá en las montañas, ¿no? dice no, porque por las noches que hay criaturas y vos decís, ah... por eso me acordaba mucho de de la aldea de Night Shyamalan donde estaban... de que nadie podía andar con el color amarillo que había unas criaturas si, hay como unas reglas raras que el sheriff hace como uno ah, ahí está exactamente por ejemplo, hay una cerca que tampoco se puede atravesar hay un muro ahí que primero... exacto, este... todos tienen una vida muy perfecta en el pueblo todo como un relojito ahí... si, la américa perfecta el sueño americano exacto, exacto, ¿no? este... por otro lado las personas hablan de años distintos, ¿no? dice, sí, no, porque yo llegué acá el año pasado en el año 99 y el 2016 para la gente claro no, no, pero mirá yo te muestro el diario acá tenés y el diario tiene justamente... y el tema de la tecnología de ahí adentro y vendría a ser contemporánea de ahora, ¿no? o sea, pero vos tenés un tipo que dijo que llegó en el 93 pero está al lado de un flat claro ahí está lo extraño ahí está lo extraño por otro lado te muestran a la esposa y a su hijo que se quedan en Seattle fuera del pueblo fuera del pueblo y... que llaman a la oficina de Seattle bueno, este... no, porque mi marido que no vino a casa ah, no, está en una misión secreta no le podemos decir un montón de... de... de excusas le van poniendo pero la cosa es que nunca se puede comunicar con él él tampoco se puede comunicar al exterior siempre piden... una telefonista hay... hay algunos elementos que son un poco anacrónicos la telefonista, por ejemplo claro, que es una telefonista pero bueno, está por el tema dice no, que las montañas entonces no te ande el celular llamá por acá este... lo atienden de una oficina también del servicio secreto de otra parte pero... siempre como que le dan vuelta a la cosa y nunca se puede comunicar para afuera estoy viendo acá el cartel del pueblo que dice welcome to Wayward Pines donde el paraíso es el hogar claro todos en ese mundo todo perfecto pero no vamos a entrar en detalles él siempre queriéndose ir queriéndose ir fallece el sheriff este... Terrence Howard y le dan el cargo a él y ahora ya no se quiere ir caramba ya no se quiere ir porque le empiezan a mostrar como determinados secretos dentro del pueblo y finalmente aparece la esposa y el hijo porque oh casualidad cuando más o menos averiguan donde podía estar cuando circulan hacia ahí también sufren un accidente de tránsito ah caramba y empiezan a atar cabos y todo el mundo llegó a ese pueblo después de un accidente de tránsito en la carretera mmm... bueno acá veo acá veo que las novelas este... están... son Pines, Wayward y The Last Town ya están publicadas las tres o sea no es el gordo del J.R.R. Martin capaz que se te muere ante la novela sino que ya en la... para la segunda novela Itan ya sabe el secreto y empieza a tratar de declarar todo y en la tercera ya... ya acá en la primera ya se sabe eh... no lo digamos no lo vamos a decir porque así todo el mundo y en la tercera ya se revela al lector así que eh... tenés idea si la primera temporada está basada en la primera novela o en parte no... eso no son 10... si vamos a avisarle son 10 episodios por temporada son 10 episodios por temporada así que eh... el que sienta curiosidad ya puede empezar a ver toda la primera temporada esos 10 episodios y el 25 de mayo de este año comienza la segunda temporada que también son 10 episodios bueno acá... acá veo que dice... este... los primeros 5 episodios son el plot de la primera novela y los siguientes 5 cubren el segundo y la tercera mmm... no me suena que ya hayan este... cumplido con eso no no acá es bastante lineal pero como decíamos en... este... anteriormente hay algo de viajes en el tiempo temporal bueno así que veremos este... veremos que pasa con esta con esta serie te tomamos la la recomendación Peter... bueno muy bien ¿cuántos sepen le das a esta serie? un 8 un 8 caramba te... si tiene muy buen enganche eso fue lo que más me gustó porque maneja toda la parte de thriller policial ciencia ficción ya de entrada te atrapa? mucho suspenso si si atrapas ya de entrada te atrapa bueno perfecto este entonces esta serie que Peter nos recomienda con un 8 que la verdad un puntaje muy admirable está en su proveedor este... cada uno sabrá donde sabrá donde donde cliquear este... y la podrán ver por ahí ya que la serie sucede en AIDAJO yo elegía los B-52 ah que bueno haciendo Pride but AIDAJO este que me parecía que venía del caso en el bloque de IBN venimos con esa reseña de Batman v Superman muy bien incluyendo la opinión de Peter vía este whatsapp este... el zapping que no lo dije al principio del programa pero el zapping de este mes lo escribe el señor Nacho del Curi que lo invitamos a escribir este... para este programa y nos hizo un pequeño sketch de Batman v Superman que él sabe de esos personajes él lo conoce y luego más adelante la nota con los silva bros y la reseña de Kisei Yusei no Kari Kichu Kichu o como se diga eso... ya seguimos keep up the path beware the gate watch out the size they say hit it clockwise don't let the glory in your eyes bludges to the off of the cross and I'll wait for you at the bottom of the bottom let's blue 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 que se üğ� ¡Suscríbete al canal! 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 no es mala onda, pero ya como influenciando, hay como una gran influencia de la masa por opiniones subjetivas y además mal infundadas. Hay gente tirando mierda porque a ver, si yo descubro que castearon a a ver el actor menos indicado para Batman, que castearon a Woody Allen a ser de Batman, sí tengo todo el derecho de salir a putear, porque Woody Allen no está hecho para ser de Batman ni físicamente, ni en la forma que actúa, etc. Pero Ben Affleck Ben Affleck es un tipo que está grande, que ha hecho personajes de acción, podrá no gustarte personalmente, pero a priori no es un mal casting entonces vos decís, pa, no me gusta mucho Ben Affleck, bueno, vamos a esperar a ver la peli. No, y también como como laburante, él tanto de actor como director porque esto va a seguir, esto no termina él va a dirigir Batman y va a tener y no se sabe si no va a dirigir Justice League bueno, eso lo veremos pero el tipo ha hecho películas el que no vio The Town que no me acuerdo el nombre en español el que no vio Gone Girl que salió el año pasado Argo me gustó y Argo las tiene que ver porque son películas que hablan del tipo el tipo actúa, el tipo muy bien y el tipo dirige muy bien y después dirige al mismo tiempo recordemos que tiene un Oscar por guionista y tiene un Oscar, el de Argo es por director o por película pero el de Argo es una de esas dos el de Argo es una de esas dos y tiene el de guionista por Google Hunting con Matt Damon, ¿no? no, no me acuerdo sé que lo tiene con Matt Damon guionista pero no, 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 el loco es un laburante y ahí me cae muy bien loco, loco, ¿no? más allá, sí, parece un buen tipo pero más allá, digo a la hora de juzgarlo el trabajo que va a hacer porque estamos hablando de cuando salió el cast a la hora de juzgar lo que va a hacer yo creo que habría que tener un poco más yo no fui uno de los que tiré palo acerca de me sorprendió porque Ben Affleck no lo hubiera pensado yo a la hora de pensar para personajes es más pienso en gente que no haya laburado en el género por ejemplo no sé cuando salió Momoa de repente no me sorprendió me sorprendió que fuera él pero Momoa no ha trabajado en superhéroes pero sin el género fantástico claro pero Ben Affleck Momoa tiene nombre de hace tiempo no estaba Momoa tiene nombre de casa de colchones colchones Momoa o de algo por el estilo no Mamoa Mamoa de Bar Bar Mamoa Mamoa y la otra pierna del del vidente porque no es un tridente y no tienen piernas tienen pinchos que le dio palo a esta película ha sido la crítica profesional la crítica profesional a la cual yo le estoy perdiendo cada vez más el respeto porque por un lado demuestran que no entienden el género que están mirando muchas veces críticos que le piden realismo a este tipo de películas no boludo no es una biográfica no es trumbo o coherencia a un género que se basa también porque cuando vos haces una película de un cómic tenés que respetar la narrativa del cómic como es el caso de 300 como es el caso de Sin City donde pasan cosas que generalmente no las podés cotejar con la realidad no no claro son cosas que tienen su función en su propio mundo y por otro lado hay varios críticos que he visto estos días que reseñan la película y le dan palo y cuando lees lo que dicen es obvio que no le prestaron atención a la película que están viendo yo te acepto que pueda no gustarte porque ahora voy a hablar de la división que ha habido en capaz que lo dejo para el final y en el medio metemos las opiniones nuestras pero ha habido una gran división tanto como Man of Steel de gente fanática de los cómics como vos y yo a la que nos gustó o más o menos y gente a la que no le gustó nada así que algo hay que dividir yo creo que en estos últimos dos años también hay una como los preconceptos de ya odiar la película desde que se se avisa de que va a salir porque también internet generó eso antes vos no te enterabas cuando salió por ejemplo no sé Batman Returns vos no te enteraste cuando se empezó a hacer ya que avisaban quién iba a ser el cast vos no te enterabas de nada hoy en día ya se enteraba te enterabas de una velocidad mucho más lenta yo te recuerdo que para yo tengo unas revistas por ahí de los 90 en las que se rumoreaba que de Robin iba a ser A. Murphy era mucho más lenta pero lo puedo decir hoy vi una reseña no sé si del Time Entertainment Weekly algo grande que decía la mayoría de los habitantes de Metrópolis aman a Superman menos una que dice creo que no le responde a nadie ni siquiera a Dios flaco vos estabas mirando la película porque la que dice eso es una mina del lugar en África o no sé dónde donde Superman intervino donde está para salvar a Lois no es un habitante de Metrópolis tiene este acento ficano que tal que podría ser un habitante de Metrópolis pero la narrativa deja bien claro que la trajeron porque estuvo en el lugar del hecho que están investigando y todos esos detalles o los críticos que exigen que tenga humor porque las de Marvel tienen humor no yo creo que se genera como un verticalismo yo lo vi por lo menos con Amazing Spider-Man 2 cuando salieron a decir que era la mayor vergüenza desde Batman y Robin no lo sentí así a mí me pareció mala pero nos ageremos ahí está con con bueno con Fantastic Four es mala es mala me parece de las más flojas que he visto de superhéroes en los últimos tiempos pero no es inmirable para nada Inmirable es Electra Inmirable es Catwoman ahí está yo creo que estamos tan llenos de películas de superhéroes que nos quejamos de un montón de pelotudeces eso es otra cosa hay gente que yo conozco que estudia cine que trabaja en cine que dice que se tendría que morir el género de superhéroes para mí lo que necesita el género de superhéroes y que se está haciendo ahora es reformularlo y tomarlo con un poco más de seriedad de seriedad el laburo no digo de seriedad la película que sea seria si no tomás en serio el material con el que están trabajando que está pasando que asco que me da la gente que dice eso este porque también lo dijo no fue Iñarritu pero fue otro otro director famoso lo dijo en los Oscars desde el año pasado dijo eso loco come y deja comer este si la gente disfruta eso porque no vas a tener que hacer eso vos también este por favor profesor ponga mi miota ahí que me saca del partido este que necesidad como la gente que dice no porque toda esta cumbia cheta tiene que morir y dice no papá a mí no me gusta no la escucho me río de rombay a veces pero yo no voy a exigir que deje de existir claro pasando la peli en sí este a mí me gustó a mí me gustó no la considero una maravilla me parece que es mejor Man of Steel que esta pero para arrancar me parece perfecto que el guión que es del propio Zack Snyder y de de Goyer de Goyer y el que le hizo el pasaje final es uno que se llama Truglio Truglio que también está también está reescribiendo la de la de Justin Leakes ahora te voy a buscar el Terrio Chris Terrio este me gusta que lidie con lo que pasó en Man of Steel no es destruimos medio Metrópolis acá no pasó nada hubo influencia de o sea de lo que la gente opinó en la primera película para mí sí para mí hubo demasiada gente quejándose de tipo cuánta destrucción cuánta destrucción yo no estaría tan seguro y lo tomaron en cuenta yo no estaría tan seguro considerá de qué director estamos hablando cuál fue la película anterior a Man of Steel del género que hizo Zack Snyder Watchmen que hizo una película sobre los superhéroes y la responsabilidad que tienen en las acciones que hacen para mí eso es un tema en Snyder si para mí también lo tienen que haber buscado pero yo creo que el tipo ya va por ese camino de películas me parece que esta película es una papa mucho más caliente igual para agarrar con todo lo que abarca y eso es uno de los problemas porque la primera película de Superman no fue la anterior pero esta es la primera con la trinidad pero también tratar un solo superhéroe no es lo mismo que tratar todo el bagaje de cosas que toma esta película y por eso también a veces tropieza a veces abarca más de lo que puede en la narrativa que hacen en el guión pero ¿sabes por qué sostengo que no es tanto por el también porque no es tanto por el backlash de la gente que dijo que había mucha destrucción porque ya la primera película ya Man of Steel entre toda la destrucción es sobre la responsabilidad que tiene Clark sobre usar sus poderes o no algo que a mi no me gusta de lo que hizo Zack Snyder que lo dijimos en el anterior cuando recenamos Man of Steel a mi no me gusta lo que hizo con los Kent hizo que los Kent lo criaron con el no te metas que no me gusta eso para mi es lo único que le falta a este Superman y acá también lo habla porque la madre le dice ya hiciste todo lo que podías hacer vos tampoco le debes nada pero pero Snyder viene desde la película anterior jugando con el hecho de que Clark si siente la responsabilidad por más que los padres le digan por más que los padres le hayan dicho a ver yo entiendo yo soy un padre y estoy seguro que si mi hijo pudiera hacer estas cosas pero también esto era potencialmente destinado a ser encerrado en el laboratorio si lo agarran también le diría no nene no te pongas yo lo entiendo pero tal eso lo toca eso lo toca a Flashpoint también viste cuando lo agarra el hijo no cuando lo tienen encerrado ah si 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 en la versión de Flashpoint pero entonces yo creo que Snyder ya viene tratando el tema la responsabilidad del superhéroe y del tema ya en Man of Steel aparece el gobierno a decirle no papá te vamos a vigilar no me hagan hay gente que habla de un superman socialista porque es el superman que no acata mucho la ley igualmente después aparece respondiendo en esta película y si hablan de un superman que no responde al gobierno que hace las cosas por la suya que vayan a agarrar los primeros números de un superman de 1938 en donde superman básicamente sacude del cuello a un tipo que golpeó a la mujer tira a un empresario corrupto doble edificio la taja cuando cae abajo y después va a apretar al gobernador del estado para que libere un tipo inocente o sea superman es un héroe del pueblo de entrada creado por dos tipos judíos pobres superman es un héroe del pueblo de entrada pero Snyder ya viene manejando todo el tema de la responsabilidad y yo creo que acá hace la continuación todo el mundo digo que pasó bueno papá Man of Steel es una sola película la destrucción la pelea fue parte del combate central recuerden que este es el comienzo de una narrativa a mi me encantó igual o sea yo no respeto porque me parece también que toma ponele en los cómics uno no mide tanto no medís tanto en un cuadro vos no podés ver la destrucción y en estos planos amplios que también se muestran en esta película cuando empieza que lo vemos desde el punto de vista de Bruno Díaz es una discusión te pido por favor que no le digas Bruno Díaz bueno a vos te gusta que sea Bruno Díaz a mi me gusta Ricardo Tampia y Carlos Kent Carlos Sanz se llamó en España Carlos Sanz si comienza el segundo tiempo Uruguay pero no decíamos decía esto yo buscan explorar todo eso y me perdí porque estás hablando de la destrucción el tema de la destrucción mucha gente se queja de no Superman es muy poderoso Superman es muy aburrido es muy bueno toda esa gente su idea de Superman la tienen de los super amigos o de la película de Donner de los 70 y los 80 chapen cómics de Superman leanlos y vean lo que el tipo es un humano con problemas a pesar de que no nació en la tierra y que no es humano genéticamente vean que no es solo con Kriptonita no Superman es vulnerable a otros tipos igual de fuertes que hay en el cómic o más es vulnerable a magia es vulnerable a energía de alto nivel hay muchas más formas de hacer sufrir a Superman y es mucho más complejo de lo que la gente lo reduce lo que pasa es que la gente acá es como que ya es meterse en una tierra donde mucha gente se enoja pero a mi me parece que el Superman de Christopher Lee fue un buen Superman pero también hay que dejar paso a lo que sea que venga es como lo de Star Trek o sea no podes jugar a esto o darle con un hachazo porque no es como el de Christopher Lee o gente que he leído mucha gente que ha dicho el Superman es el de Christopher Lee no no pero sabes que esa es gente que solo ha visto las películas de Christopher Lee no es gente que ha leído cómics y saliéndome los cómics porque tenemos que aceptar me está costando pero lo tengo que aceptar que el superhéroe ya no pertenece solo al cómic el superhéroe pertenece al medio audiovisual también ahora y yo no tengo por qué pretender que todos los que vean las películas y las series lean cómics no me gustaría porque no me gustaría porque ah van a ver me gustaría porque yo sé que encontrarían cosas buenísimas porque llevo 35 años o menos 30 y pico de años leyendo cómics y sé que hay cosas buenas pero a lo que voy con esto es que ese Clark la gente que se queja de un poderoso que no es humano no sé qué justamente lo que está haciendo Snyder de Mar of Steel es hacerlo un tipo un tipo que hasta sus 33 años o más o menos que es lo que tiene porque juega mucho con los de Cristo también este no fue héroe sino que te rescataba un tipo acá te paraba un terremoto acá no sé qué entonces claro se tiene que enfrentar con un tipo que tiene sus mismos poderes y entrenamiento militar arriba porque Sodi es un militar claro hace cagada hace cagada no además además yo siento por lo menos me hace sentir la película a mí y lo hablaba siempre con mi hermano también con Renzo era de que es un tipo que se maneja mucho es un Superman que se maneja mucho por la emoción y lo vemos de vuelta acá es muy emocional este Superman el tipo es súper físicamente pero es man sí es un tipo hoy alguien decía en Facebook Superman es un tipo que fue criado Superman fue criado por granjeros de Kansas pero tiene el poder de Dios y contestaba una amiga no él es un granjero de Kansas es un tipo porque este no es el Superman que vivió de niño no es Supergirl en la serie que está muy buena pero de última parte que hasta sus 12 14 años vivió en Krypton no este es un tipo que llegó a la tierra como un infante como un bebé y lo criaron unos humanos es el tipo que no precisa comer porque se alimenta la energía solar pero disfruta del pie de manzana de la mamá si fuera Uruguayo tomaría mate este Superman como una de esas fritas claro unos chorolos entonces mucha de la gente que se quejó de la destrucción de Man of Steel se hubiese quejado si supran peleado sin destruir media ciudad también porque hay gente que se queja de llena esta reseña inevitablemente va a quedar más larga lo que es pero inevitablemente se está volviendo también una reseña en parte de Man of Steel porque es imposible no considerarlas juntas porque el entretenimiento fantástico de hoy día no es entregas individuales si y además también lo que yo te decía es también un buen ejemplo para hablar como la gente juzga las películas como ya lo dijimos hace un rato con el tema de Fantastic Four con Messi y Spiderman lo estoy diciendo porque son las películas que más fueron palos desde que se estrenó porque yo me acuerdo desde el preestreno ya habían críticas horrendas y no eran tan así pero antes del estreno acordate que ya se estaban quejando de que Human Touch fuera negro si no o sea la gente se queja de todo y vos y yo hemos sido culpables de quejarnos de algo así antes porque somos gente y estamos en internet no estamos clamándose perfecto es más yo creo que en este programa he dicho habrá los escuchadores tienen que haber escuchadores que se sepan de todos los programas de perderse en el letter yo he dicho que le he dado palo a yo le he dado palo a Fantastic Four desde antes que saliera y vos me decías no, pará primero hay que verla primero hay que verla y después te dije no me gustó sí, pero a nadie o sea a nadie le gustó en su en totalidad pero era era mirable era no es una película que decir a ver yo en el cine me entretuve al verla me entretuve sí salí y dije no, esta es una de las más berretas que he visto el último tiempo pero en el cine no salí estafado incluso creo que hasta me entretuvo más en su conjunto que Age of Ultron que Age of Ultron tiene momentos gloriosos pero vos sabés que a mí la película no me satisfe eso es otra cosa eso es otra cosa me parece a mí que se está convirtiendo antes no sé cómo era en el tiempo de Tim Burton en el tiempo de Superman de Christopher Reeve yo realmente no sé muy bien cómo se manejaba la industria del cine pero hoy en día como te decía estamos en un medio donde estamos en un Hollywood donde los productores tienen gran poder sobre el guión sobre lo que se gasta sobre quién se castea sobre todo y ahí ves con Ant-Man lo que pasó ves antes no es tan de superhéroes pero por ejemplo en la Vespón Verde iban a contratar a Stephen Chow que iba a ser una película que iba a ser para mí podría haber sido rupturista en cuanto a cómo contar una historia de superhéroes porque es un tipo que viene de otra cabeza a otro cine y el tipo se fue porque no lo dejaban trabajar lo mismo pasó con Edgar Wright después que hizo el Code Pilgrim estaba trabajando en Ant-Man lo sacaron el tipo se fue y ahora tenés también esto tenés también esto por suerte no necesariamente solo el género de superhéroes aunque por ejemplo la mujer que dirige Wonder Woman creo que no ha tenido nada de ver con el género de superhéroes perdón no recuerdo ni su nombre ni su currículum pero sé que lo tuvieron que ver y el tipo que dirigió la nueva Star Trek viene a dirigir Fast and the Furious por otro lado también ha dirigido documentales sobre los jugadores asiáticos en las ligas de béisbol estadounidenses entonces es un tipo como super ecléctico pero que no viene del palo de la ciencia ficción a ver o Fury Road Mac 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 que tanto nos gustó nosotros acá y que tantos Oscars ganó por suerte la editora que es la mujer del director cuando Miller le dijo quiero que edite el filme la mina le dijo yo nunca edito una película de acción por eso ojo yo no estoy diciendo que traigan a cualquiera hacer cualquier cosa pero está bueno traer otra visión no sea tan vertical ahí está tan tipo como una visión sola ¿entendés? o lo que pasó también que se sacó un documental ahora hace poco sobre Superman Returns que se iba a hacer que nunca se hizo porque el productor quería que hubiera una araña gigante porque el productor quería que hubiera no sé qué porque está muy ligado es más que otras películas a que el productor tenga un control del producto estemos de acuerdo estemos de acuerdo en una cosa también nosotros pedimos que haya más variedad de visión a la hora de dirigir estas películas porque en los cómics hay una variedad de 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 cómo escribe Miller no escribe igual a Morrison que no escribe igual a John Byrne que no escribe igual estábando gente que ha hecho Superman ¿no? que no escribe igual a Mark Wolfman que no escribe etcétera etcétera si me dicen que mañana traen ni me acuerdo quién dijo Antpam pero obviamente el tipo tiene habilidades para la comedia porque quedó una buena comedia de heist de robo obviamente si traen a alguien que no es un experto en acción el tipo va a tener coordinadores de stands que saben de acción gente que sabe de acción ahí porque uno de los uno de los secretos de ser un buen director es tener y buen productor es tener un equipo de gente que sepa hacer porque vos no vas a saber de fotografía de sonido de todo tenés una idea básica porque sos un cineasta pero vas a atraer a mejor gente para ayudarte entonces tenemos que confiar por ese lado volviendo a Batman v Superman quiero hablar medio rápidamente de el guión la dirección los héroes y los villanos el guión el guión es como mucho dentro de una sola peli lo que dijimos este pero yo no sé si es el guión o la forma en que fue armado porque por ejemplo bueno es glorioso ver paradigmas ver una caja una mother box me gustó como incluyeron igual esto no forma parte de la película la mother box aparece ahora no la mother box esta es la escena donde vemos a cyborg como cyborg cuando cuando Batman ve los videos de cyborg hay la mother box me estoy confundiendo con las cajas que tiene personajes de la escena que salió ayer seppenwolf dicen que seppenwolf pero no la mother box aparece ahí me gustó como incorporan la visión de me gustó como incorporan la visión de que vemos a Batman y vemos a Flash me gustó el Flash que se le aparece del futuro Batman la visión que Batman tiene del futuro dominado por Acopoli de la Tierra está muy bien pero abusaron mucho de las visiones hay 3-4 escenas de visiones o sueños como los murciélagos no solo abusaron de las visiones sino que tiraron muchas puntas que después no supieron manejar como que estaban haciendo malabares porque las pesadillas de Batman no fueron como muy espero que Justice League como que acordémonos que esto también es una primera fuente así que hay que tener cuidado pero en lo que es en sí es como que abre muchas puertas pero después como que no las baja las pesadillas de Bruce Wayne no dijo Bruno Díaz de Bruce Wayne como que te abren cosas que no entendés muy bien o sea lo de Flash sabés que puede desarrollarse en la otra la de Batman con los Parademons con los Parademons como sabés que son pesadillas que Batman tiene por los conflictos que está teniendo y todo pero yo creo igual que deberían haberse guisado un poco eso porque vos y yo entendemos muchas de las referencias pero mucho del público no está yo creo que podías contar la misma historia con una buena cantidad de guiños para el lector de cómics pero sin confundir tanto al espectador casual igual a mi me encanta porque no te explican eso ¿entendés? o sea eso después tenés que ver un video con Instagram si no sabes lo que es me gusta que aparezcan cosas de que como que no se te explique por ejemplo Bruno no va a explicar después él en diálogo las pesadillas que tiene no no las habla con nadie no entonces está es como que veo y después hay un tema que bueno todo el tema del plan de Luthor de poner a Batman contra Superman y viceversa me parece que está bien me parece que está bien como Luthor crea a Doomsday es un Luthor eso querés hablar después me parece que está bien como Luthor crea a Doomsday con el cuerpo de Soth parte de su sangre es muy Luthor eso está teniendo un bebé ahí me parece muy bien toda la idea de que Luthor descubre gracias a la área de Kryptoniana que viene Darksave el tema del cuadro está bueno y todo eso y un plot que está criticando igual que es muy es todo muy meta no no es mucha cosa mucha cosa y como que Luthor lo sabe Luthor entra y lo sabe pero para mí queda bien claro eso cuando la computadora le dice tenemos información sobre el hecho doscientos mil planetas mostrame todo no preciso que me muestren al tipo leyendo archivos de computadora entre dos días no no pero entrando tranquilamente a la nave es medio berreta que recorte la huella digital en vez de hacer un guante con más tecnología Luthor es un tipo que puede hacer eso es Luthor pero está pegarse los cosas fue un poco medio de retongo si no y la y que lo pinten para mí era una mezcla igual eso lo no no pero querés hablar de Luthor no no dejame vos querías hablar de Luthor no no que lo veía del plot para mí como que llega todo demasiado este de una manera muy rara yo lo siento raro el Luthor como la manera que hace las cosas que narran las cosas que hace y después un punto de plot que mucha gente está criticando ya hay memes por todos lados es el tema de Marta es el tema de que Batman para de atacar a Superman cuando se entera que su mamá también se llama Marta no que la gente se está burlando de eso cuan difícil es cuan poca es tu comprensión lectora si pensás que es porque la mamá se llama Marta no es que se da cuenta que tiene una mamá se da cuenta que es un tipo claro se da cuenta que es un tipo es claro como el agua cuando lo ves si capaz que el diálogo capaz que el diálogo no podría haber sido Marta 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 yo hubiese puesto a Lois cerca y decía Lois van a matar a Marta yo hubiera puesto a Lois un rato más o sea que Lois viera a la pelea un cacho más antes de pararlo porque llega el momento justo se agacha escuchó todo a mi me suena un poco antinatural que Superman diga van a matar a Marta es la mujer que te crió por 30 y pico de años papá van a matar a mamá van a matar a mamá si Lois está presente dice van a matar a Marta y ahí Batman escucha que es Marta que es su madre y ahí se da cuenta capaz que eso podría estar mejor hecho pero yo entiendo de plano que no es porque son super amigos porque las mamás se llaman Marta es el momento en el que Bruce se da cuenta que Clark es un tipo también que Clark es un tipo a mi me cuesta creer varias cosas de la relación Batman-Superman por ejemplo Batman supuestamente hace cuanto que Superman fue lo de los atentados esos un año y medio un año y medio Batman hace 20 años que está trabajando Superman jamás lo vio jamás oyó hablar de él eso es un poco medio raro segundo la ciudad está re cerca re cerca porque Superman baja baja la deja Luis va a pelear con Batman Luis llega al final de la pelea está cruzando la bahía te lo muestran está cruzando la bahía jamás se escuchó de vuelta jamás se encontraron segundo cuando se encuentran cuando el auto choca y Superman hace caso omiso toda esa secuencia es linda visualmente la secuencia es para mostrar que el batimovil está rechazado para que choquen exactamente pero le podés mostrar de una mejor manera eso pero igual le dispara un sensor para seguirlo y va y ataca el camión igual después Superman choca contra el coso Superman no se presenta y le dice tipo sé quién sos porque hubiera sonado mucho más intimidante sé quién sos ya te voy a dejar la máscara te escuché hablando en la casa del esluto le dice no te quiero ver no sé cuánto es como muy como tipo muy matón se siente la voz del director diciendo tenemos que apretar todo para que se force el conflicto lo de poner el armastero del camión e igual atacarlo es un poco inentendible pero el choque y que no se presente Superman para ser alguien que Superman es un pacifista entre palabras pacifistas de comillas o sea me parece que se tendría que presentar o lograr esa escena está como reforzada para mí él vuela la chapa le dice eso se olvida de que están unos matones llevando kryptonita Batman tampoco hace mención de nada se olvida Batman obviamente sabe lo voy a agarrar después pero Batman no quiere decirle nada porque no quiere que la agarre y la destruya Superman tendría que haber después de que le dice eso en caso de que dejamos pasar de que o sea permitamos de que haya esta cosa donde Superman la habla de pesado le dice no te quiero ver más la próxima vez que hagas una señal no vaya está que es re tipo pesetero de entrada que Superman no me parece que recordemos que este no es Superman todavía sale volando y no agarra el camión si le dice a Superman Batman quedate quieto no hagas nada voy y detengo el camión Batman no está persiguiendo el camión porque le den 20 mancos por algo él lo está persiguiendo y Superman se tendría que otra cosa Superman al principio de la película escucha a Louisa Lane desde África que la escucha en África está ella Superman no se sabe dónde está pero probablemente está muy lejos bueno no escuchó nunca a Batman hablar o a Batman parar un coso que está al otro lado de la bahía nunca escuchó nunca nada y no escuchó a la madre gritar cuando la secuestraban son como muchas cosas lógicas igual las permitimos ahí está como acumulando muchas cosas que bueno si nos ponemos a hacer la seguridad la seguridad del es Luthor hablame de la seguridad del es Luthor el servidor del es Luthor está regaladísimo el servidor del es Luthor está regalado yo sé que él quiere que Bruce Wayne él debe saber que Bruce Wayne es Batman porque es Luthor carajo ya tiene otros archivos de todos claro entonces él quiere que Batman le robe la información porque él quiere que Batman le robe la kryptonita por eso le deja colgado un cable para que enchufes el pelo pero es como un poco mucho pero son cosas que se acumulan te acordás a Messi's Spider-Man 2 no a Messi's Spider-Man 1 cuando estaba ¿cómo es? Oscorp si 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 y te metes a algo re tipo no sin ningún traje de protección Peter Parker siendo un humano común y corriente entrando a un laboratorio donde está pila de araña venenosa con pila de no sé qué pruebas que tienen que te pueden picar todas o que Wednesday si trabaja en Oscorp y es una interna pero su tarjeta cede para ver y porta re importante en cuanto a la acción la acción es genial todas las escenas de pelea son maravillosas la pelea entre Doomsday y los tres héroes yo cuando a ver cuando Wonder Woman cae al piso y se levanta y ves que la mina está gozando estar en una pelea porque Wonder Woman no es un superhéroe Wonder Woman es una guerrera me gusta que le agudicen la agilidad que tiene porque a esa persona le dejan muy claro que ella se mueve rápido y sabe dónde pegar no es que tipo te pegas y te vuela no ella sabe dónde dártela iba como a los tendones de los pies como que era muy estratégica como peleaba al tendón de Aquiles es clásico eso y ese escudo tiene que ser el escudo de este seo que rebota cosas es genial y usa el lazo también y se lo hablé con mi hermano tipo va mirá están usando todo lo de y las ¿cómo se dice? las muñequeras o ese momento lo que os todo y cómo se mueve Batman en esa pelea sabiendo que está completamente en pelotas ante un tipo como Doomsday porque no tuvo tiempo de arreglar la armadura este cuando lo tiene que atraer las escenas de Batman la primera escena de Batman la primera escena de Batman es algo sacado de la escena animada de los 90 Batman saliendo de las sombras como un flash pegándole en el rincón con los policías yo lo comentaba al amigo con el que lo vi los policías de Gotham tienen gorros y camperas de cuero bien Art Deco bien 40 eso está sacado de ahí y la escena en la que va y caga piñas a todos los terroristas para salvar a Marta es magnífico como atravesa paredes y porque ¿sabes qué? me chupo un huevo que Batman use las ametralladoras de los tipos ya está Batman arrancó y tenía el chumbo una cosa más del tema del guión soy amigo de su hijo si me imaginé por la tapa para mí es el mejor chiste es buenísimo porque una de las grandes errores que tuvo esta película y que se hizo se hizo la trampa no se hizo la trampa al solitario la producción que hizo esta película fue quemar la mayoría de las cosas en el trailer no tendría por qué haber quemado bueno pero pila porque tienen tres chistes en la película quemaron pila pero eso no lo quemaron lo de las muñequeras de Wondaruma no lo quemaron la forma en la que pela Wondaruma no la quemaron para mí otra cosa los tiempos en los que están distribuidas las escenas de acción yo hubiera puesto un poquito algo la sentí muy Godzilla muy que están armando 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 una hora una hora y algo para darte las peleas muy al final la pelea de Wondaruma es corta no es tan grande como uno quisiera pero el tema es que no a mí no me importó que fuera corta porque solo el que no sabía de que iba a la película realmente se pensó que esa pelea era el centro y no lo es después yo disfruté la gente que dijo que era toda una trama política monótona o psicológica yo para mí no también es eso la crítica generó como un preconcepto que la gente ya iba ofuscada todos los abrazo no gol 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 de Uruguay gol de Uruguay este Edison Cavani acaba de clavar a Perú en el minuto 52 el maestro Navarres está por tener un parucardo ahí este que momento lindo que está la gente en el estadio gritando el gol este todo Metropolis Chris Aclama a Edison Superman Cavani este no volviendo volviendo a la peli todos los guiños que hay el técnico de Perú es triste sí 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 está tipo ofuscada todos los guiños a cómic que hay permanentemente a crisis en tierras infinitas como vuelve Flash al nuevo origen de la Justice League con Cyborg y Darcy y todo lo demás a a a Injustice también bueno con más también tengo que quebrar la lanza muy lindo muy bien y no no es como una cosa como que lo te lo develaron tipo de una manera o sea está bajo del agua es como tipo no 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 si tú tú lo ves muy bien y una que me hizo anotar un amigo el Santi vos conocés la historia en Legends de DC no en Legends Darkseid manda agentes a la tierra a agitar a la gente en contra de los superhéroes incluyendo un tipo que tiene poderes yónicos para hacerlo no sólo eso sino que Superman viaja a Apokolips en el medio de todo este conflicto y termina con el cerebro lavado y siendo un guerrero de Darkseid en un momento pensé poderos yonistas yonistas y vimos a un Superman siendo la calle de Darkseid en la visión de Batman y vimos a mucha gente encontrar a los superhéroes son guiños muy sutiles a esa a esa saga no tan sutiles pero que bueno obviamente vamos a Batman disparar armas hay escenas que están sacadas directamente de Dark Knight la escena en la que el ruso que es la caja bestia es el villano de Batman de Cage Viz que obviamente no es la caja bestia porque es moderno el ruso el acayo de Luthor el de los tatuajes el que está primero en el desierto después es un villano de Batman llamado la caja bestia al cual en Dark Knight Batman también le dispara un lanzallamas que el tipo tiene hay un montón de momentos que están sacados directos bueno como esa escena de Batman inicial te digo que está sacada de los actores Cavill sigue siendo un gran Superman un gran Superman ya es un Superman un poco más seguro de sí mismo la relación que tiene con Lois es buena a pesar de que Amy Downs con Lois a mí no me aporta mucho igual no le hacen justicia porque el guión no está muy escrito para ella no, no, no eso es cierto Ben Affleck Ben Affleck es un excelente Batman y es el mejor Batman le cuesta a quien le cueste es el mejor Batman que yo he visto en una pantalla así sí, sí, sí el mejor Batman y verlo o sea está llevado hijo de puta sí, no verlo entrenar y que él justificara no sé si viste una nota esa él dice tipo dice algo que que todo el mundo hablaba con el tema de Christian Bale y tipo y quedaba en esa quedaba tipo ¿cómo hace para tener la baticueva así? ¿cómo hace para tener todo esto todo lo que tiene ahí? ¿entendés? y como es Ben Affleck decía este el tema del entrenamiento era tipo bueno Bruno o sea Batman Bruce Wayne llevó las pesas a huevos como quien dice hasta la baticueva no es como que contrató una cruz de Ignacio para que le armaran las últimas máquinas para que entrenara y bueno y tiene el Alfred adaptado de los cómics más recientes que Alfred es básicamente el supermecánico a mí me encanta como Alfred primero está con un traje mecánico después tiene un delantalcito de cuero o sea le está reparando el coso cuando le da el café en España jodían con que tomaba carajillo café con coñac con coñac el traje es excelente todos los trajes son excelentes no pero me sorprendió mucho primero le están levantando mucho del Batman de Christian Bale o sea quieren más o menos el tono yo admito que funcionó muy bien y cuando pelea lo ves lo ves utilizar artes marciales que no eran los ganchos que tiraban a lo bestia así que también en la última y ves chispear los guanteletes hay muchos detalles tienen que fijarse de vuelta cuando yo le decía a mi hermano porque la película la vi en 3D y ponerte lentes arriba de los lentes es horrible cualquier luz lo veía más oscuro si me es incómodo a mí que no tengo lentes lo veía más oscuro de lo oscuro que estaba la película pero ver cuando se protegía con esa escena que pelean en el muelle cuando se protegía los tipos con cuchillos y todo hacía tipo ching ching y en el casco también le pegaban gran trabajo de la gente de coreografía de pelea y todo lo demás Affleck se mueve muy bien como Batman y como Bruce perfecto y la relación entre él y Alfred es fantástica son padres e hijos sin ningún lugar a duda a pesar de que el papá es el comediante y también tenemos un Alfred al fin con todo respeto a Michael Caine me gusta Peter a Michael Caine y me gustó el Alfred que hizo pero en cierto momento como que me caía medio pesado que todo el tiempo estuviera tirando la contra que era tipo deja de ser Batman deja de ser Batman tenemos un Alfred que se lo dice pero con calidad se lleva 20 años diciendo lo que no es bueno y todo el tema del traje de Robin que yo sigo sosteniendo que la teoría de que el Joker es Jason Todd es muy buena ojalá sea así ojalá sea así ojalá sea así y que marque que opinas de que marque a la gente que le marca la piel no me molesta porque sabés de dónde es eso eso es del fantasma el fantasma el fantasma que camina que tiene el anillo con el que te marca la jeta no me parece mal no me parece nada mal no es un elemento que use Batman normalmente pero si es un elemento de un personaje que inspiró a Batman y tenemos un Batman un zorro que es el Batman más duro que hemos tenido en el cine y además de que el tipo no duda viste cuando le caja el tiro como dijiste vos en el tanque porque sabe o sea está un paso más como un paso más allá de de lo que él espera lo peor eso es lo que me parece yo creo que un Batman que no tenga problemas en pegarle un tiro a un loco cuando está pasando eso yo sé que a muchos les molesta pero entiendo que hay una diferencia fundamental con el Punisher el objetivo del Punisher es matar criminales nada más nada más el objetivo de Batman es parar a los criminales y dejarlos en cana y si en el transcurso para salvar a una pobre veterana que no tiene que ver con nada tiene que cagar un hijo de puta que mató a un montón de gente no los va a capturar y quebrarles el cuello después a uno le quiere un brazo le está de mar le mandan que quiebra a ambas tiene mucho Miller también porque es el Batman duro si no pero mirá que no solo Miller cuando tiene como es la bala seguidora esa que le clava al camión ese plano es el parado en gran lugar muchos planos muchos planos obviamente la armadura también no sé qué yo una cosa que no entiendo es porque Batman después de tener granadas de criptónica para hacer un movimiento magistral para ir marcando bueno la carita de Superman cuando dispara la piña es magistral porque el arma definitiva es una lanza y no un arpón que le tiras lejos yo sé nadie está jugando con la imagen de Cristo de vuelta es obvio lo que me lleva a Luthor yo tenía un terror espantoso de este Luthor era muy payaso Luthor en los de hecho yo dije capaz que es el Joker y frotado de Luthor debo decir que me sorprendió directamente a ver hay dos elementos de Luthor uno son la forma de relacionarse con la gente el comportamiento directo del tipo y la otra son sus planes la forma de relacionarse con la gente es un poquito maníaca además es un poquito cuando le dais caramelo en la boca el congresista etc los planes hay una perversión interna de él como que es un tipo perverso es un tipo perverso pero el Luthor clásico muestra su prevención de otra manera esto es una historia que se llama de Bern que se llama Metrópolis 500 millas o Metrópolis 50 millas o algo así Luthor llega a un pueblito de mierda que tiene un cartel que dice Metrópolis tantas millas en su limusina baja en un diner de esos restaurantes berretas de carretera llama a una de las meseras una jovencita que está linda le relata toda su vida que te casaste con la estrella de fútbol de la escuela que ahora trabaja en una casa tu vida es aburrida yo te ofrezco un millón de dólares por pasar un mes conmigo en Metrópolis y es antepropos que está indecente tenés 5 minutos yo me voy al auto tenés 5 minutos para decidirlo la mina se queda dudando con las compañeras que le dicen que sí que no sé qué llama al marido y el marido atiende y la mina le corta y cuando sale nunca sabés que va a responder Luthor no está corte la limusina de Luthor y la conductora le dice casi esperó los 5 minutos enteros estar el señor Luthor y con eso te muestran la clase de hijo de puta que es Luthor no tiene que ponerle un caramelo en la boca a un congresista o dejarle un tarro de mío a la senadora por otro lado los planes los planes son muy Luthor todo lo que el tipo quiera hacer para descalificar a Superman para verlo caído eso es muy Luthor el dejarse robar la triplanita por Batman cuando yo me di cuenta que era eso lo que había pasado dije es muy Luthor también toda esa manipulación está muy bien entonces yo creo que este Luthor podría haber sido mucho mejor pero ni de cerca fue el desastre que parecía y que están diciendo que es después otros actores bueno Wonder Woman está genial está genial para mí está muy bien no sigo prefiriendo que hubiese tenido un poco más de masa muscular pero no lo necesito ¿a quién? en Agadot como Batman a mí me pasa lo mismo pero me pareció que está muy bien las escenas como Diana Prince igualmente no me parece que fuera como escuché la gente decir y por eso lo que yo puse en Facebook no me parece que fuera lo mejor de la película o lo único de la película claro que no o sea Batman muy bueno y lo mejor es Wonder Woman para mí lo mejor es el Batman sí pero para mí es como una conjunción de varias cosas sí, sí, claro y mismo aunque no te guste el Superman aunque no te guste la película en sí tiene o la narrativa que está así la narrativa tiene momentos muy buenos es una película muy disfrutable muy disfrutable y tiene cosas que para mí o sea fue un buen manejo de por lo menos mirar a los héroes así yo nunca los había visto esos héroes verlos así nunca después el Doomsay el Doomsay que parecía una tortuga ninja o el troll del Señor de los Yanillos después de a poco cuando empieza a evolucionarse empieza a parecer más a Doomsay pero Abomination no la Abomination pero Doomsay es así Doomsay es así ¿dónde le dieron esos pinchos? sí, pero tenía los ojos diferentes pelo largo porque no termina de evolucionar yo creo que el error de mostrarlo al principio absorbiendo energía y devolverla lo hizo aparecer Pikachu pero en general en general no estuvo tan mal como aparecía en el trailer sí, en eso no pica, pica pica Doomsay pica Doomsay y después el final te juro que no vi venir que lo mataran mi hija estaba al lado mío y me dice ¿te parece que Doomsay mate a Superman esta vez? yo no, no creo y me cagaron yo no veía venir la muerte de Superman que todos sabemos que vuelve no faltaba no necesitaría la escenita del final con la tierra obviamente van a ser no van a ser el Reino de Superman es más apuesto que la próxima está súbese no sé estoy dispuesto a apostar plata después vemos cuánta está bueno para llevarlo porque tenemos tiempo igual a que arranca la película con la tumba vacía con la tumba vacía y no se sabe qué pasa bueno, sí otra vez jugando con Cristo sí otra vez jugando con Cristo la cosa movida como la piedra como la piedra en la cueva siendo que Superman fue creado por judíos y no sé si Snyder no es judío también ya no me extraña nada a esta altura de la vida que haya otra vez judío usando el mito de Cristo yo a la peli le doy le estaba dando 7 hasta hace poco le doy un 7,5 no llega al 8 que le daban a oftil y por supuesto no llega un 9 o un 10 pero yo creo que un 7,5 usted profesor 7,5 increíble yo suelo darle 10 a todo yo creo que podría haber sido un tipo muy pasional estoy seguro estoy seguro que la voy a disfrutar el doble la próxima vez que la vea ya sé que la voy a ver otra vez en cine porque mi esposa prefirió quedarse a ver el partido y me dijo no, me tenés que llevar a ver cuando yo le dije vamos a ver la nueva peli de Superman no, no se llama Batman ve Superman ah, está Batman voy entonces me dijo que la tengo que llevar a ver a Batman y carajo está cuadrado en la flick está cuadrado está enorme a veces lo voy a Henry Cavill y digo pa, que es que es que Ben Affleck es más alto que Cavill están como los dos muy puffed up y Cavill está más cuadrado que lo que estaba Man of Steel pero hoy leí algunas cosas sobre por qué Affleck está tan cuadrado como Batman porque Snyder quiso mostrar que este es un tipo sin superpoderes y que más allá de los aparatitos la única forma de sobrevivir 20 años como Batman es ser un tipo que está heavy entonces me parece acertado un Batman más así un elemento que nos olvidamos Playboy es un Playboy y es un tipo que va ponerle defiende de noche pero también se tira sus tiros yo no sé cuánto de la mina esa que tiene acostada es porque Bruce Wayne lo siente o cuánto lo hace para mantener la imagen porque cuánto tiempo yo siempre jodo que las minas con las que Bruce Wayne nunca se acuesta nunca van a decir que no se acostaran pero en algún momento iba a llegar la ola pero que conste que Christian Bale arrancó como en una en una onda así en el Batman Begins ¿se acuerda? que tiene una escena donde él sale en un restaurante compra el restaurante pero ahí está actuando ahí está siguiendo un tipo y está haciendo algo a mí me parece que este también actúa y lo hace pero lo hace claro pero lo lleva lo vemos a hacer y me gusta el estado en el que está la cabeza de Batman que está tan obsesionado con lo que está haciendo que la mansión se vino abajo y vive en el rancho de cristales que tiene al lado yo pensaba como que tenía yo pensé como que era una continuación no sé pero tipo dije porque se desmoronó en el Batman Begins puede ser y un detalle se llama Dawn of Justice porque obviamente se plantan las semillas de la Justice League exacto como ya dijimos pero ¿cuál es uno de los temas principales de Superman desde todos los tiempos? el tipo que te inspira a ser mejor el tipo que es bueno y te inspira a ser mejor acá tenemos un Batman que luego de ver cómo es realmente Superman dice se murió sí hay que estar preparados para las cosas que puedan venir pero además este tipo nos inspira y eso me parece súper positivo y habrá gente que es cínica y dice no, no Superman es muy bueno y a mí me gusta Batman porque es re heavy yo creo que Batman funciona mejor Batman funciona mejor no cuando es el loco obsesionado por la venganza sino cuando es el tipo no cuando es el tipo que lo está haciendo porque le mataron a los padres sino cuando es el tipo que lo está haciendo para que ningún niño pase lo que pasó a él me parece mucho más poderosa esa motivación a Batman lo rompe la niña cuando lo cogea a la torre que están quemando obviamente pero ahí es un sentimiento incontrolado de Bruce yo quiero decir el Batman que al final se da cuenta que la venganza y la forma en la que lo estaba haciendo antes termina mal y que Superman le inspira a buscarlo de otra forma y vamos a juntar gente son películas de superhéroes la idea de la esperanza y del heroísmo tiene que estar tiene que estar aunque a alguno le parezca pasada de moda pero bueno se disfrutó le están dando palo extra si no viste la película y por algún motivo escuchaste toda esta reseña y te la quemamos toda anda a verla y decidí por vos mismo más de una persona me preguntaron che le están dando muchos palos voy a verla que te pareció yo mira a mi me gustó por esto esto y lo otro sin spoiler pero lo principal es ir a verla mi hermano mismo yo puse en Twitter cae en Facebook después Ben Affleck es un Batman fantástico y es mi Batman favorito en el cine y mi hermano dice no puedo ver por qué vos viste la película no me dice pero todo lo que leí no te escuchaste de ver la película anda ver la peli si 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 es una buena manera de más de una vez me han dicho que X Comics es una mierda la crítica y fui y lo leí y me gustó la crítica tiene un propósito sirve para hacer tantas cosas pero tampoco es el final de la palabra no la crítica también sirve para poner en tela de juicio lo que la crítica dice también claro porque es una campana no es toda la campana no es la única campana exacto te iba a preguntar que opinas de que me parece sacado de algún cómic pero no sé cuál la escena donde él sube al Himalaya no sé dónde será y se encuentra con el padre no no eso es droga eso es la droga si la droga eso es la droga de Superman si no y va a estar inhalando la crítica la rompe que todavía va a ser yo qué sé no me pareció mal no me pareció mal porque una de las cosas esenciales de Superman de Clark como persona es la guía de los padres y si bien Jonathan Kent está muerto en esta continuidad que el tipo abusaron de las secuencias de suelo yo creo que esa escena podría haber sido con la madre que está viva y le puede hablar porque al final la madre terminó siendo solo una cosa que raptan no lo vemos a Yorel en esta no está si a mí la verdad el hecho que tenga el pendrive de Yorel y la Ale todo el tiempo eso si me joda porque a él no lo crió Yorel ya sé a él lo crió John Kent pero es imposible no tener un apego con tu padre biológico aunque sea una cosa ideal a mí me pasaría yo siento que ese la verdad no lo puedo evitar se había conocido como el Russell Crowe encima yo sentía vos me gustaste mi adiator y eso me lleva a la próxima pregunta pero tu Robin Hood fue peor que el de mi papá de la tierra si también este y a tu Waterworld tu padre Waterworld cuando hiciste Aquamount bueno me lleva la siguiente pregunta que te quiero hacer que es que habrá hecho desde Man of Steel hasta ahora no se sabe donde estará pero probablemente sea lo primero que haga cuando se levante la tumba la fortaleza no la gustaron en toda la película no se sabe que está haciendo o sea es que como vi Man of Steel hace un tiempo yo no recuerdo si la fortaleza es tal o es la nave que la fortaleza no es una fortaleza propiamente dicha que tiene la nave es la nave es la nave en la que él aterrizó que está no yo creo que entre otras cosas la nave grande que está metida él la movió y la metió entre otras cosas yo creo que se hizo un traje nuevo porque es más colorido y distinto entonces se hizo un traje nuevo yo hubiera apostado a que aprendió sobre el Krypton obviamente si apostaría eso y apostaría también a que en el interín si él desaparece de la tumba vas a emprender un viaje porque él también me parece que puede percibir algo de que de que puede de que se vive que hay más allá claro porque hasta ahora lo único que vimos es él manejándose rescatándose en la tierra o sea moviéndose en la tierra resolviendo los problemas de la tierra quiero destacar que el montaje de cuando hablan en la comisión esa del senado y te lo muestran al tiempo haciendo diferentes cosas como atajando en la nave espacial rusa y en México y en Rusia se me caen los días sobre todo cuando ataja la nave rusa Superman era el cómic claro Superman de la misma manera que la forma en que se mueve en Affleck como Batman es Batman o la gente queriendo tocarlo rodeándolo queriendo tocarlo eso está tomado directamente de Man of Steel el cómic de John Byrne es cuando el tipo se revela por primera vez que salga un transbordador en el que va Lois y la gente lo empieza a tocar y le empiezan a pedir que le cure a los hijos y él va a la casa o sea y los padres Jonathan y Martha Kennedy escuchan un ruido en el cuarto de Clark sube Jonathan con un bate y es Clark que está sentado solo en la oscuridad y dice todos querían un pedazo de mí hay gente que dice que Snyder no entendió Superman y esto es algo se fue super largo esto no importa hay gente que y es algo que a mí me deja perplejo porque no es el crítico que no sabe nada o el espectador que no sabe de cómics mucha gente que realmente sabe de cómics putea cosas que a vos y a mí nos gustaron mi amigo Santi que ahora le gustó esta por suerte no le gustó para nada Man of Steel y somos ambos super fan de Superman valga la abundancia yo creo que bueno Superman y Batman y todos estos personajes son varias cosas a la vez para gente diferente y el más mínimo giro hacia un costado puede dejar muy satisfecho a uno y completamente insatisfecho y enojado a otro y es fantástico yo creo que una persona con más conocimiento sobre el mito moderno y la cultura popular podría decirlo pero es fantástico como eso es un reflejo de la gente y de como dos grados a la izquierda te jode y dos grados a la derecha sos feliz no sé pequeña filosofía barata va a cerrar luego de este enorme bloque porque esta película no daba para otra cosa terminó siendo un combo de Reseni y Mesa Nardonda porque no solo hablamos de la peli sino que hablamos del anterior de las pelis sobre eso en general de la crítica y el espectador todo el pre-critic que se hace en internet vamos a terminar con un poquito de humor yo creo que no lo dije al principio del programa pero el zapping de este mes lo escribe el señor Nacho del Curi le pedí a Nacho del Curi que se escriba un zapping de Batman v Superman y me dijo advierto que no puedo ser imparcial y yo sé por eso te pedí a vos que lo escribiera le dije y se despacha con un lindo sketch escrito antes de ver la película por lo que no tiene nada que ver con la película realmente solo con algo del trailer que la verdad yo creo que le quedó muy divertido espero que nuestra actuación y la edición la da justicia en el bloque que viene venimos con la nota de los hermanos Silva con los Silva Gross la entrevista que les hice luego la nota de Kiseiju o Parasite con Lau Uruguay está ganándole 1 a 0 frase del mes sabías que final del programa viene todo eso Uruguay está ganando 1 a 0 y ahora un poquito de música yo elegí para terminar este bloque a una banda que se llama World Finest las mejores del mundo el clásico sobre el nombre de Batman y Superman que dice It's not me it's just you en mi vida escuché hablar de esta banda pero el nombre y el tema no estaba nada mal para eso vamos con eso Zapping y seguimos programas adelante y seguimos programas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video